hola somos los piratas de santa clara somos una banda de rock and roll tenemos la influencia de harrod de blues de grunge todo lo que nos pasa por la cabeza somos rock and roll hacemos cualquier cosa aquí tengo a cesar el baterista yo soy daniel el bajista y cantante en las canciones que me dejan yo el cantante y armonica y adrián en la guitarra bueno nada chequearnos en la página de talento cubano que ahí está el demo de nosotros y pueden bajar las cosas y disfruten